Dale, dale comadre, dale Midiendo, midiendo la distancia, midiendo la distancia, eso Eso Vamos con el pelón, vamos con el pelón Eso, eso aguanta todo comadre Vamos prima, vamos, vamos, ahora te toca, ahora te toca Eso Eso, ahí están los charros Ahí están los charros con sus huevos Para la famosa Culebra Bailando, bailando Eso, Yanira, así, así se encuentra bonito, ahora sí Gracias por el pancino, eh, está bueno Bailando, bailando Bailando, 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 bailando Saludamos a nuestros amigos Les voy a acercar mucho Bailando, bailando, bailando Bailando, 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 ¡Suscríbete al canal!